¡Vaya, se va a pasar! Varias viviendas inundadas se reportan en diferentes sectores de la ciudad de Bluefields, producto de las intensas lluvias de las últimas horas. Medios locales reportan que varias viviendas se encuentran en peligro en el barrio Ricardo Morales, zona cerca de un caño donde pasa una gran corriente. El barrio Canal también registra afectaciones. También medios locales reportan un derrumbe de tierra y árboles en Diriamba, en el lugar conocido como la Bajada del Tigre en la comunidad rural, que conduce hacia San Vicente. Debido al derrumbe, ha dejado afectado el paso vehicular hacia tres comunidades de esta localidad. El deslizamiento de tierra se produjo en horas de esta madrugada del miércoles, tras las fuertes lluvias ocurridas en el territorio caraseño. Hasta el momento solo se logra llegar a las comunidades caminando o en motocicleta, ya que parte de la tierra y de los árboles cayeron sobre el paso, obstaculizando la mayor parte del paso en este lugar. Las comunidades afectadas son San Vicente, Paso Real y El Tigre. Estas comunidades se ubican alrededor de 15 a 30 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Diriamba. Por el momento, no hay personas con afectaciones por el derrumbe, pero comunitarios se encuentran a la esfera de las autoridades municipales para despejar las vías y poder lograr el acceso vehicular a estas comunidades, que afortunadamente no dejó víctimas que lamentar. Y es que las lluvias podrían continuar en las próximas horas, debido a las ondas tropicales de la temporada. El día jueves mantenemos las posibilidades de una formación ciclónica que está circulando hacia la zona de México, siempre acompañada de la onda tropical número 5. Un sistema de baja presión está ingresando al territorio generando condiciones de lluvia y la onda tropical número 6 acercándose al Caribe de Nicaragua y de Honduras. Mantenemos la onda tropical número 7 desplazándose del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y la onda tropical número 8 del Atlántico hacia el Caribe. Para el día jueves, ingreso de este sistema de baja presión, generando condiciones de algunas lluvias fuertes en la zona del Caribe, zona central principalmente en la zona de la libertad, lluvias con tormenta eléctrica y para las horas de la tarde hacia la noche, zona del Pacífico posibilidades de lluvia. Este sistema de baja presión sigue circulando hacia la parte del noroeste del Pacífico, alejándose de nuestras costas que fue la que ocasionó las lluvias anteriores. La onda tropical número 5 continúa su desplazamiento hacia el noroeste, una posibilidad sincrónica que es una baja presión circulando siempre por la parte del noroeste. Tenemos otra baja presión por la parte de Cabo, gracias a Dios, circulando hacia el Golfo de Honduras, acompañada de la onda tropical número 6. Al mismo tiempo tenemos la onda tropical número 7 circulando desde el Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.